Hola, soy Nicolás Pineda, CEO y cofundador de Galap, una empresa que trabaja por cultivar la información del campo. En Galap tenemos un aplicativo que permite que empresas de agroinsumos y entidades que tienen asistencia técnica agropecuaria puedan registrar información y tomar decisiones informadas con base en esos datos que ellos mismos generan desde sus aplicativos móviles. En una aplicación sencilla de usar, pensada para el contexto del agro latinoamericano, ayudamos a que finalmente este campo tenga información y puedan tomar decisiones informadas. El año pasado fuimos los ganadores del Startup Challenge que realizó la Cámara Colombo-Alemana. Competimos junto con concursantes de Colombia y de otros países de Suramérica. Esto nos llevó a presentar nuestra idea de negocio y nuestro modelo de negocio ante inversionistas y diferentes personas del ámbito del emprendimiento en Alemania en el evento de Bits & Pretzels. También hicimos una gira en diferentes partes de Baviera donde conocimos cómo funcionaba el ecosistema de emprendimiento allá, cómo funcionan los temas de fondeo, de crecimiento y desarrollo de las empresas y qué facilidades ofrecen para que las empresas que quieren tener una opción de tener una sucursal en Europa puedan hacerlo de manera sencilla. Como ventajas de participar en este evento, primero aumentar la red de contactos, no solo en Colombia, sino en Suramérica y por supuesto en Alemania. Lo segundo, haberse, haber tenido la posibilidad de foguearse en un escenario mundial, pues porque no solo estaba gente de Alemania, sino de todas partes del mundo en Bits & Pretzels y presentar la idea de negocio. Y tercero, buscar posibles inversionistas para nuestra idea de negocio, que pues fue bastante positivo desde nuestro punto de vista. Seguimos con algunos de esos inversionistas potenciales en conversaciones para ver posibilidades futuras para nuestra empresa. La invitación es a que todas las empresas que crean que se pueden beneficiar de tener una sucursal en Alemania, de tener alianzas comerciales con Alemania o con Europa, siendo Alemania una buena puerta de entrada para su emprendimiento Europa. Lo hagan, participen de este Startup Challenge en el 2023, conozcan gente, amplíen su red de contactos, fogueen y pongan a prueba su idea de negocio y se la disfruten porque además de todo es una experiencia sensacional.